Hola chicos y chicas de Eyewear, el día de hoy les tengo un tutorial súper padre y súper fácil. Voy a ayudarles a renovar una chamarra de mezclilla con uno de los trens del momento que estuvieron en todas las pasarelas de los Fashion Week, todos los fashionistas, todos los bloggers estuvieron llevando una chamarra con parches y bueno, hoy les voy a enseñar cómo lo pueden hacer en su casa de una forma súper fácil. El primer paso, por supuesto, es elegir la chamarra, puede ser de cualquier tipo de mezclilla, de cualquier color. Yo en este caso elegí una chamarra que ya tengo bastantes años con ella y ya se me hacía como aburrida, no sabía pues si tirarla o cortarla o qué hacer y pues está padrísima esta tendencia, así que pues decidí aplicar parches. Y bueno, dentro de este mismo paso obviamente está elegir los parches. Yo los parches, pues quise elegir varios temas, pero sobre todo caricaturas, por ejemplo, tengo este de la pantera rosa, del pájaro loco. Y bueno, ahorita les voy a decir cuál es el segundo paso en este tutorial. El segundo paso es acomodar la chamarra y los parches según donde quieras ponerlos. Entonces, por ejemplo, yo quiero poner uno aquí en la manga, ya puse uno aquí de este lado, pongo de este lado el otro y también quiero poner en la parte de atrás. Tienes que extender muy bien tu chamarra y ubicar dónde quieres poner tu parche. Entonces yo voy a poner uno aquí, otro acá, y así. Ok, hay que tener bien lisa la superficie para que podemos pasar al tercer paso. El tercer paso, bueno, pues es tener a la mano lo que es un trapito, una franelita delgada y tu plancha. Hay que dejar calentando la plancha. En este caso, como es mezclilla, podemos dejarlo más o menos en los tres puntitos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner la franela encima del parche. Esto es para que no se te vaya a quemar el parche o no se te vaya a manchar. Es para protegerlo. Recuerda que tiene que estar súper liso. Y entonces ya caliente la plancha. Vamos a pasarla por encima del parche. Y tienes que estar así un buen rato porque los parches tienen como un plastiquito abajo que es el que se va a derretir y se va a pegar en la mezclilla. Y pues bueno, eso es un buen rato. Unos dos minutos, tres. Y hay que estar checando que no se despegue el parche, que esté bien fijo. Y bueno, ya que estuvimos, les digo, como dos o tres minutos pasando la plancha, así es como debe de quedar su parche, bien pegadito. Y vamos a continuar con el siguiente. Bueno, ya tenemos aquí el segundo parche. Y bueno, el punto es que vamos a llenar toda la chamarra. Aquí también tengo otro en la manga. Voy a poner otro en la manga de acá y otro acá. Y pienso poner otro al frente. Ustedes pueden hacer lo que quieran con la chamarra. El punto es que la decoren. Incluso pueden poner pines, esos de carita feliz. Porque la verdad es que así es como esta tendencia. Es todo como muy cargado, muy colorido. Y bueno, pues espero que esta prenda renovada que ya es para que estén muy en tendencia. Les guste el resultado y les quede muy padre. Así es como está quedando mi chamarra. Yo quiero poner varios parches. Incluso pueden poner pines, como les dije. Y bueno, espero que este tutorial les haya sido de mucha utilidad. No olviden suscribirse a las redes sociales del informador. Y nos vemos la próxima semana en otra cápsula de Eyewear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!